Contame la carrera y sobre todo ese final Agustín Canapino. Una carrera de locos, pasaron tantas cosas que ni me acuerdo. Fue impresionante, largué no muy bien, largo mejor Leo y quedé por fuera, perdí varias posiciones. A partir de ahí me pude recuperar, empecé a alcanzar al grupo de adelante, tenía un buen auto. Y después bueno, pasó lo que pasó con la lluvia, la pelea con Santero, la entrada a boxes, el gran trabajo de los mecánicos improvisados, del Pro Racing, increíble lo que pasó ahí, cómo son las carreras a veces, cómo son las cosas. Así que muy agradecido a todo el equipo Pro Racing, a todos los chicos que improvisaron esto que pasó ahora. Y bueno, pasó lo que pasó después, la pelea con Aldriete, con Pernilla, con Santero de vuelta, fue todo de película. Me dijiste cuando te bajaste el auto, me defendí la última vuelta, como diciendo venía más rápido Santero, y él dice que en algunas de esas defensas te excediste. No, creo que no, obviamente me defendí con uñas y dientes, dejando el espacio mínimo necesario, creo que fue todo válido, digno de última vuelta, y una vuelta más no lo hubiese aguantado, sin duda. Él tenía mucho mejor ritmo, tenía mejor goma me parece, y una vuelta más no lo hubiese aguantado. Me hizo acordar a lo de Buenos Aires esto, ¿eh? Chapa, chapa. Sí, sí, pero bueno, son cosas de carrera. Mirá cómo te despedís del TC 2000 y del 1. Increíble, soñado, un fin de semana soñado con la pole, con la victoria, realmente, realmente un sueño. ¿Vas a extrañar esta categoría? Sí, obvio, me dio mucho, fueron muchos años, así que sí, lo voy a extrañar. ¿Volverás algún día? No tengo que hacer a la puerta de nada, ni de nadie, porque yo trabajo de esto, de 100% mi... Saluda Facundo Aldrigueti. Buena carrera, Aldrigueti, ¿eh? Saluda Facu, se lo merece, gran chico, muy buen piloto, y bueno, que con ese, con un auto, digamos, con un auto particular, con ese auto particular, haya peleado con nosotros ahí en el final, es muy meritorio para él. Me decías que nunca cerraste la puerta en ningún lado, ¿no la cerrás al TC 2000? No, no la cierro en ningún lado, menos al TC 2000, porque es una categoría que a mí me dio un montón. Gracias, Agustín.